Hola a mi gente de YouTube, mi nombre es Farley Blandón y mi canal es Cucho. En esta oportunidad les voy a presentar un video, un proyecto, un generador de inducción magnética. Como ven me está dando muy buena luz, veanle esto aquí atrás, miren, yo este generador de inducción magnética con bicicleta, posta de una boina, esta es una boina que la saquea a una bomba y una lavadora, que esto trae estas dos boinas pegadas y yo las corte y saque dos. Con esta de aquí estoy trabajando el stop de atrás. El stop de atrás tiene cuatro bombillos, cuatro bombillos color verde, esos son los que más me funcionaron, los que mejor me funcionaron. Y para estos altos que tiene aquí donde no tiene imanes, es donde da la intermitencia así, entonces para mermarle esa intermitencia yo le coloque un puente rectificador, aquí está, con un condensador, con eso le merma un poco. Yo todo esto lo he conseguido en las cosas que tenía aquí en el taller y cosas de la chatarería, que me lo he inventado ahí. Estas, yo le he colocado cuatro platinas, con cuatro imanes de neodinio. Ya lo que estos los tenía yo ahí, aquí en el taller, ya hay unos que están partidos, ya están algo malitos, pero bueno. Aquí le he colocado tres, aquí le he colocado cuatro, también pedazos y todo eso, pero todo en de neodinio. Aquí le coloque dos más potentes, aquí cuatro, eso cada cual le coloca lo que quiera. Si quieren colocarle más grande la platina y meterle más imanes, no hay problema. Y esto lo asegure con una platina y unas abrazaderas, todas, dos. Hay que colocarlo que pase cerquita, cerquita los imanes que pasen cerquita de la boina. Ya, para que... Y para dar cerquita. Este es el que está un poquitico retirado, pero lo tengo que organizarlo un poquitico. Bueno. Para el próximo video, les voy a mostrar luces de freno para la bicicleta. Aquí está la luz de freno. También con el mismo sistema, con el mismo generador magnético. Ahora le coloque esta otra boina. En el próximo video, les muestro cómo fue que realicé esta luz de freno. sin necesidad de baterías ni nada, ni ninguna fuente. Simplemente con la, con la movición de la bicicleta. Eso era lo que les iba a mostrar. Miren. Está generando muy buena luz y está de día. Ahí está, ahí está el proyecto. El proyecto fue todo un éxito. Y esta es mi bicicleta con la que yo ando. La bicicleta con la que yo trabajé 25 años en el ingenio Manuelita. Ese es uno de mis mejores ingenios que tiene Colombia. A lo mejor. Miren. Yo le voy a dejar esto aquí para, para, para. Como yo salgo por ahí. Entonces, con esto, con esto. Ya me protejo. Esto, esto es bueno llevar luces atrás para que lo den los terro a uno. Bueno. Esto era todo el video. Ojalá les sirva y les guste. Eh. Suscriban a mi canal. Muchas gracias y suerte Hola a mi gente de YouTube Mi nombre es Parley Blandón Y mi canal es Cucho En esta oportunidad Les voy a presentar un video Un proyecto Un generador De inducción Magnética Como ven me está dando Muy buena luz Miren Miren Yo Este generador De inducción magnética Con bicicleta Posta De una boina Esta es una boina Que la saque a A una bomba y una lavadora Que esto trae estas dos boinas Pegadas y yo las corte Y saque dos Con esta de aquí Estoy trabajando Este El sector de atrás El sector de atrás Tiene Cuatro bombillos Cuatro bombillos Color verde Esos son los que más me funcionaron Los que mejor me funcionaron Y para estos saltos Que tiene aquí Donde no tiene Donde no tiene Imanes Es donde da la intermitencia Así Entonces para Para mermarle esa intermitencia Yo le coloque un puente rectificador Aquí está Con un Con un condensador Con eso le merma un poco Yo todo esto Lo he conseguido En la Cosas que tenía Aquí en el taller Y cosas de la chatarería Que me lo he inventado ahí Estas Yo le he colocado Cuatro platinas Con De cuatro Imanes De neodinio Ya lo que estos Los tenía yo ahí Aquí en el taller Ya hay unos partidos Ya No Están algo malitos Pero bueno Aquí le he colocado tres Que los tenía por ahí Aquí le he colocado cuatro También pedazos Y todo eso Pero todo un de neodinio Aquí le he colocado Aquí le he colocado dos Más potentes Aquí cuatro Y a cuatro Eso cada cual Le coloca Lo que quiera Si quieren colocarle Más grande La platina Y meterle más Más Imanes No hay problema Y Y esto Lo aseguré Con Con una platina Y unas abrazaderas Todas dos Hay que colocarlo Que pase Cerquita Cerquita Los Los imanes Que pasen Cerquita De la De la boina Ya Para que Para dar cerquita Está un poquitico Retirado Pero le tengo que Organizarlo Un poquitico Bueno Para el próximo video Les voy a mostrar Luces de freno Para la bicicleta Aquí está la luz De freno También con el mismo sistema Con el mismo generador magnético Ahora le coloque Esta otra boina En el próximo video Les muestro Cómo Cómo fue que realicé Esta luz de freno Sin necesidad De baterías Ni nada Ni 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 Eso era Eso era Lo que Les Iba a mostrar Miren Miren Está generando Muy buena luz Y está de día Ahí está Ahí está El proyecto El proyecto Fue todo un éxito Y esta es mi bicicleta Con la que yo Yo ando La bicicleta Con la que Yo trabajé 25 años En el ingenio Manolita Ese es uno De los mejores ingenios Que tiene Colombia Miren Yo le voy a dejar Esto aquí Para Como yo salgo Por ahí Entonces Con esto Con esto No me protejan Esto Esto es bueno Llevar 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 Atrás Para que Lo den Los terro A uno Bueno Esto era todo El video Ojalá les sirva Y les guste Suscriban A mi canal Muchas gracias Y suerte Yo le voy a dejar Yo le voy a dejar